Si te invita, no me llores a contarte Oye, dime si te invita, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte No te llores a contarte, no te llores a contarte Yo sigo bailando, yo sigo bailando, yo sigo bailando. Yo sigo bailando, yo sigo bailando.